El nuevo Consejo Municipal de Cartago, que se instalará este 1 de enero, genera grandes expectativas por lo que pueda hacer su labor en los cuatro años de la nueva administración que presidirá Víctor Alfonso Álvarez Mejía, pero a la vez, mucha incertidumbre por lo que pueda pasar con la cantidad de demandas que hay en curso y que, en caso de prosperar, podrían llevar a que más de la mitad de sus integrantes perdieran su curul. Uno de los casos afectaría a los integrantes de la bancada del partido de la U, Yaned Alexandra Quintero, Leonardo Giuliano Arboleda, Camilo Andrés Castillo y Yuri Hernando Delgado, ya que en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle fue aceptada una impugnación de su elección, bajo el argumento de que los avales para su inscripción fueron otorgados por el representante Jorge Eliezer Tamayo, quien a su vez recibió la autorización del secretario general del partido Álvaro Echeverry Londoño, cuando la única persona autorizada para dar esos avales o delegar la entrega de los mismos era el presidente del partido Aurelio Iragorri Valencia. Otra demanda en curso es la que afectaría a los tres concejales del Partido Liberal, Juan Manuel García Pareja, Luis Enrique Zapata y Gerardo Enrique Naranjo, por una presunta violación a la ley de cuotas de género que ordena, como mínimo, conformar las listas con el 30% del género femenino. En este caso, el Partido Liberal inscribió su lista al Consejo con 12 aspirantes, cumpliendo, según ellos, con la cuota de género al inscribir cuatro mujeres. Para los demandantes, la cuota se debe establecer con base en el número de curules a elegir, que es de 17, por lo que se habría cometido un error en la inscripción. La norma da para muchas interpretaciones. Finalmente, la elección de los concejales del Centro Democrático, Luis Fernando Giraldo y Eridis Polo Manosalba, también fue impugnada por una presunta doble militancia. Al parecer, existen pruebas de que, a pesar de que el Centro Democrático tenía candidato propio a la alcaldía, terminaron apoyando al alcalde electo, Víctor Alfonso Álvarez Mejía de la ASI. Aunque para algunos analistas es muy difícil que los fallos en contra de los concejales electos se den, otros señalan que es mejor esperar para ver en qué paran esas demandas, que, entre otras cosas, afectarían a una gran cantidad de diles no solo en Cartago, sino en varios municipios del Valle. Por lo pronto, los cartagüeños confían en que la nueva corporación que se renovó en un 65%, que por primera vez en la historia cuenta con cinco mujeres y que está conformada en su mayoría por jóvenes profesionales, cumpla un gran papel en su misión de ejercer control político y que la adopción de los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social sean siempre en beneficio de la comunidad y la ciudad.